Así es, así estamos dejando formalmente inauguradas las obras de remodelación y puesta en valor de este lugar. Como decía fuera de micrófono, eran unas obras que tal vez eran necesarias, así lo creíamos cuando ingresamos allá en diciembre de este año al Consejo. Y bueno, por elección de este mismo cuerpo tomamos la presidencia. Desde ese momento empezamos a hablar con el Ejecutivo para tratar de jerarquizar aún más este lugar, de brindarlo de mayor comodidad, de refuncionalizarlo. Y bueno, hoy estamos entregando lo que ustedes están viendo. La verdad que ha quedado muy lindo, muy funcional, muy moderno. Tal vez no estábamos acostumbrados o tal vez no creíamos que en San Carlos podíamos llegar a tener un Consejo de esta magnitud, así tan lindo, con este mobiliario tan nuevo, moderno. Así que la verdad que muy contento. Bueno, fueron unas series de obras que hoy están culminando con esta, pero vale recordar que arrancamos años, perdón, hace unos meses atrás, con la apertura de la puerta para lograr un acceso independiente al mismo. Luego continuó con el mobiliario, un mueble moderno, mucho más espacioso que nos dio mayor funcionalidad. Luego, bueno, pasó la parte de pintura y hoy, en lo que es tal vez lo que ha causado mayor asombro, que es la frutillita al postre, la colocación de este mobiliario, de lo que es la mesa para cuando recibamos alguna cuestión en particular, gente por algún tema o la comunidad misma. Y obviamente los atriles en donde van a ser utilizados cada vez que sillonemos, cada vez que lo creamos necesario. Así que la verdad que estamos muy contentos. ¿Han optimizado el lugar, el espacio físico? Es así, esa era la idea, era tratar de buscar de optimizarlo. Había muebles que eran muy antiguos, ya de larga data. Pensar que hace 31 años que se creó el Consejo Municipal y prácticamente no se habían hecho ningún tipo de remodelaciones ni de refacciones. Y bueno, tuvimos la idea de empezar a hacer algo. Bueno, con el diálogo que hemos tenido con el Ejecutivo de turno, pudimos lograr lo que hoy estamos viendo aquí, ¿no? ¿La inversión corrió por cuenta del Consejo o fue el Ejecutivo quien la ha solventado? No, la realidad fue que, como te decía anteriormente, cuando comenzamos a hablar con el Ejecutivo, le planteamos cuál era la idea, le pareció muy buena la idea. Y bueno, ahí hemos hablado y consensuado de que la erogación de todas las refacciones, remodelaciones y las inversiones que se hicieron acá, corren por cuenta del Ejecutivo, es decir, van a estar incluidos dentro del presupuesto de la Municipalidad y de esa manera no se va a ver afectado el presupuesto que recibimos habitualmente en el Consejo. ¿Cuánto fue la inversión aproximadamente? Aproximadamente está rondando los 150.000 pesos, más o menos, todo lo que usted está viendo acá con lo que es mobiliario, colocación de puertas y lo que es pintura y demás. Así que la verdad que estamos muy contentos. Como decía, hace 31 años el primer presidente del Consejo fue mi padre, quien hoy es actualmente el intendente aquí de la localidad. Bueno, hoy, 31 años después, tengo la suerte y la dicha de poder ser presidente de este Consejo y hoy estar entregando a la comunidad porque así es también como debe ser considerado, es un espacio que va a permitir recibir a la comunidad por cualquier cuestión que necesiten y creemos que las reformas que hemos hecho han brindado funcionalidad y ha brindado comodidad, que eso es lo que buscábamos. Y atriles individuales, bien modernos, como solemos ver en otros consejos de ciudades grandes o cámaras de diputados de senadores. Esa era la idea, era tratar de ir ayornando el lugar, de ir ayornando la actividad que estamos haciendo y de esa manera creemos que logramos funcionalidad, que logramos mayor comodidad para cada uno de los concejales. Obviamente esto está claro que cada dos años en condiciones normales hay rotaciones de integrantes de este consejo o no, puede ser que alguno renueve. Entonces creemos que no era muy importante tener esto y obviamente, como decías vos, ayornarnos un poco, tratar de imitar o de emular aquellos consejos que son mucho más grandes que los nuestros o, por qué no, ir un poco más arriba como se trabaja en la Cámara de Diputados y Senadores y bueno, tratando de esa forma ir ayornando y creemos que es un paso hacia adelante, que tenemos que estar contentos nosotros como concejales hoy que nos toca estar en este lugar y para aquellos que obviamente van a venir posteriores a nosotros.